Muy buenas tardes a todos, soy Trax y no sé bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Cruiser Kings 3, del DLC Rose to Power, que sale a finales del mes que viene, sale a finales de septiembre y quiero que toméis nota ya, ¿vale? Este es uno de los diarios de desarrollo más largos que he tenido el placer de cubrir a lo largo de estos casi 10 años que llevo cubriendo los DLCs de Paradox, así que tampoco me quiero enrollar mucho antes de empezar, pero básicamente que cojáis un café o algo porque esto va para rato, ¿vale? También quiero decir que es uno de los diarios de desarrollo que más me han ilusionado a lo largo de los últimos tiempos, creo que hay motivos de veras para estar contentos e ilusionados con este nuevo DLC así que vamos a echarle un vistazo a este juego medieval, como medievales son las ofertas que nos trae Instant Gaming, chicos, ya sabéis, patrocinador del canal durante este mes por lo menos ya que estamos hablando del Cruiser Kings 3 y de su futuro, pues por aquí tenemos un vistazo a bastantes de los DLCs que ha traído el juego incluido, por ejemplo, este de Wars and Guardians, que es de los que más barato está, chicos, y es un DLC que recomiendo bastante y más por este precio que en el original, vale, son 5 babos que no está mal, pero incluye cosas como las mecánicas aquellas de toma de rehenes que molan mucho así que echadle un vistazo, por favor, en los comentarios a este enlace de Instant Gaming que si compráis allí pues me hacéis un favor a mí porque ya digo, me están patrocinando durante este mes y por tanto nos apoyan a todos bueno, por supuesto, este es el primer diario de desarrollo de dos, o sea, este que es larguísimo, vais a ver que van a ser dos partes así que la semana que viene volveremos con más contenido sobre los aventureros y que por supuesto todo lo que estamos viendo aquí va a ser sujeto de recibir cambios aquí estamos viendo, por ejemplo, un grupillo de aventureros en su campamento que se llama Los Conquistadores de Barbastro y un barbasto que es un pueblo que nos encanta y vemos varios edificios por aquí, vamos a ir mirando todo con detalle vemos el pabellón al nivel 2, un campamento, una fogata, nivel 2 también, una tienda de suministros, hablaremos de los suministros también en este diario de desarrollo y unos campos de entrenamiento, algo así, también tenemos la opción de mover el campamento aquí abajo de la que hablaremos a continuación también en primer lugar nos hablan de por qué han elegido hacer los aventureros, esto es algo que creo que está bien sacar el tema y está bien que Parados lo ataque, en primer lugar, porque como todos ya sabéis en Crusader Kings 2 ya eran mecánicamente jugables el tema de los nómadas y el tema de las repúblicas y todo el mundo se está preguntando por qué demonios no las han introducido todavía en el juego y optan por introducir otros estilos de juego antes, como en este caso el de los aventureros o el de los gobiernos administrativos que ya hemos hablado de ellos dicen que básicamente han optado por introducir los aventureros con este DLC porque temáticamente encaja con el DLC del Imperio Bizantino y en segundo lugar porque, ya lo veréis, lógicamente hay muchas mecánicas que se reutilizan hay cosas como el hecho de que nuestro campamento esté por aquí disponible en el mapa como estamos viendo por aquí, obviamente es muy similar a los estados de las familias a las haciendas familiares que vimos también cuando hablamos de los gobiernos administrativos o temas como los contratos de los aventureros que también vamos a hablar de ellos que lógicamente tienen su versión de los gobiernos administrativos y tienen su versión de los aventureros ciertamente estáis viendo aquí estos contratos lógicamente cuando somos un gobernador administrativo también tenemos acceso a otro tipo de contratos eso sí, pero no deja de ser la misma mecánica de alguna manera reutilizada por supuesto con su propio contenido único, etc. y ese es el motivo por el que decidieron atacar el tema de los aventureros aquí tenemos ya una de las primeras novedades que creo que más os van a llamar la atención y es que vamos a poder crear nuestro propio aventurero eso sí, vamos a necesitar tener el DLC de Road to Power así como por ejemplo el tema de la nueva fecha de inicio que ya lo vimos la semana pasada, bueno, hace unas semanas eso va a ser parte del parche y vamos a tener acceso a ello todos los jugadores el caso de los aventureros no chicos, vamos a necesitar tener el nuevo DLC que como ya sabéis pues el precio van a ser unos 30€ individualmente bueno, ¿qué son los aventureros? porque muchos de vosotros diréis, estamos aquí hablando y ven a hablar y no tenemos ni idea de qué son en concreto básicamente los aventureros en la escala o en la cadena alimenticia de la edad media estos serían los más pringados básicamente gente que no tiene tierras algo de lo que estamos acostumbrados en Crusher Kings 3 siempre, siempre, siempre hemos tenido tierras como ya sabéis con el gobierno administrativo vamos a ser una especie de representantes de territorio no tenemos tierras tampoco en sí y con los aventureros mucho menos eventualmente podemos acabar haciéndonos con tierras y establecer nuestra dinastía, por así decirlo y vamos a tener distintas nuevas características distintas al hecho de ser una persona con tierras principalmente vamos a tener unos ingresos pasivos y vamos a tener una serie de gastos también entonces vamos a tener que tratar de lidiar con ellos y con nuestro campamento aquí nos dan algunos ejemplos de cosillas que va a consistir un poquito nuestra actividad básicamente vamos a ir vagando por el mundo si así lo deseamos podemos acabar ayudando en una corte por ejemplo podemos tratar de conseguir recursos vamos a tener nuestra propia banda de aventureros con los que vamos a tener que lidiar y vamos a tener que ir viviendo experiencias por el mundo es decir, nuestro objetivo no va a ser tanto desarrollar un condado desarrollar un reino sino simplemente tratar de sobrevivir incluso no se hablarán de ello pero incluso aquellas bandas de aventureros muy muy grandes pierdes un par de batallas y te vas a cascarla entonces hay que tener cuidado con esto aquí estamos viendo uno de los nuevos recursos que es el tema de los suministros de los que vamos a hablar de ellos pero también nos mencionan algunos personajes que históricamente tuvieron que ver con esto como Roger de Flor pero también Id Batuta o Marco Polo nos hablan también de Marco Polo y aquí tenemos unas primeras mecánicas que tenemos como aventureros que son el propósito del campamento esto es como un poco una serie de modificadores que nos van a permitir personalizar un poquito nuestro estilo de juego en este caso pues podemos ser vagabundos tendremos modificadores y positivos y negativos que nos animen un poco a llevar una vida de personas que están viajando por el mundo somos espadas para contratar es decir, mercenarios podemos ser eruditos podemos ser exploradores freebooters supongo que serían gente que se dedica un poco a saquear por ahí o legitimistas gente que está un poco más orientada a apoyar distintas causas reales vamos a hablar un poquito más aquí de ello de que quieren que sea básicamente una partida que puedas o sea que básicamente tú te puedas pegar una partida entera de Cruiser Kings 3 si quieres jugando como aventurero pero de que no tenga que ser necesariamente un estilo de juego obligatorio en el sentido en el que tú vas a va a ser una partida divertida y que lo que quieren conseguir un poco es que tengas más conexión con el mundo con esos eventos o distintos enlaces con el territorio que vamos a poder tener en fin, ¿en qué consiste el estilo de juego de los aventureros? pues básicamente como veis aquí en este caso en Polonia nosotros tenemos nuestro campamento en una localización que es donde en principio va a estar nuestro personaje ubicado después, bueno, una vez tengamos ya nuestra localización tenemos que dedicarnos a trabajar el trabajo aquí significa que tenemos que hacer contratos que son estos distintos pergaminos que van apareciendo por el mapa estos pergaminos, o sea estos trabajos van a ser muy muy variados vamos a tener distintos tonos distintas mecánicas que realizar de hecho hay un montón de ejemplos o sea que os vais a ir con bastante buena idea de qué consisten, ¿no? cada contrato puede estar en una localización en concreto y estos contratos podemos conseguirlos completar con éxito en distintos grados es decir, con un muy buen éxito con un aprobado sobresaliente por así decirlo simplemente aprobarlos o directamente fallarlos entonces ahí podemos perder un montón de elementos o ganar un montón de cosas como oro, prestigio, en algunas ocasiones piedad vamos a cargar también si no me equivoco elementos como artefactos incluso las nuevas provisiones que como ya sabéis es una de las nuevas mecánicas tenemos nuestro domicilio es decir, estos campamentos fijaros aquí por cierto están variando a nivel visual en este caso tenemos un nuevo campamento que serían los hijos de Kutalmís y vemos que el arte pues es distinto porque parece que estamos en una región más desértica con lo cual pues también me ha molado un montón que a nivel artístico pues vayan teniendo sus distintas variedades nuestras principales monedas van a ser por un lado el prestigio vamos a tener un nivel de fama un nivel de reconocimiento y esto va a afectar a qué tipo de gobernantes nos van a ofrecer contratos los emperadores y los reyes salvo que seamos alguien muy conocido no nos van a ofrecer ningún tipo de contrato y básicamente si tenemos mucha fama nos van a presentar estos tipos estos gobernantes nos van a dar oportunidades muy 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 grandes de conseguir grandes recompensas el otro elemento con el que tenemos que jugar son esas provisiones que es lo que nos va a permitir viajar a través del mapa luego veremos una imagen que lo ilustra bastante bien y que básicamente aquí lo estáis viendo por cierto estamos planificando un viaje ¿vale? con los colegas y este viaje nos cuesta una serie de provisiones estáis viendo ahí el coste y esas provisiones nos permiten mover nuestro campamento el hecho de atravesar distintas provincias las mecánicas de viaje son las mismas que conocemos ya de Cruiser Kingston es decir, hay provincias pues que tienen modificadores peores a la hora de viajar malus por ejemplo de montaña, de bosque, este tipo de cosas y que nos pueden hacer gastar más recursos si en un territorio nos quedamos sin contratos que completar no pasa absolutamente podemos viajar e intentar conseguir nuevos contratos nuevas recompensas, etc. en una nueva región conseguiremos así nuevos seguidores de distintas tierras y tendremos siempre que intentar equilibrar nuestros gastos de provisiones versus los ingresos de las mismas aquí nos hablan también un poquito de que va a haber distintos jugadores y distintos estilos de juego entonces han querido que sea un poco divertido para todo el mundo en el sentido de que va a haber gente que quiera jugar largas partidas como aventureros y gente que quiera jugar menos tiempo con los mismos así que la idea va a ser siempre que tú como aventurero siempre puedas acabar estableciéndote como personaje con tierras en una provincia por muy mala que sea es decir que si tú mira, llega un momento que dices mira, estoy hasta las narices de esta vida de aventuras me voy a un condado remoto en Rutenia y me establezco ahí o sea que eso es algo que hemos podido hacer siempre bueno, vamos a empezar a hablar de los contratos los contratos, como ya hemos dicho, varían en rango según quien nos los está ofreciendo si hay alguien de muy bajo rango nos está ofreciendo un contrato pues probablemente las recompensas sean bastante malas y hay un montón de contratos nos hablan, por ejemplo, ayudar en tareas de consejeros educar a un niño recolectar impuestos que no quieren pagar escoltar a alguien que lo veremos más tarde, etcétera son una abstracción, dicen de boca a boca de los heraldos, de los espías, etcétera, etcétera y bueno, es algo que, como ya he dicho si estuvisteis viendo el diario de desarrollo de los gobiernos administrativos pues ya os sonará un poquito de cómo puede ser atentos a este este contrato, por ejemplo que nos pide que le metamos en emboscada a unos viajeros es un contrato de nivel 1 nos va a pedir que viajemos a cierta localización y vamos a tener que presionar a ciertos personajes para tomar su oro ya sea mediante desafíos de intriga de marcial o de habilidad de combate de esa destreza este es un contrato criminal o sea que habrá que tener cuidado con esos contratos criminales luego hablaremos un poquito más de ellos aquí estamos viendo un ejemplo de contrato una vez lo abramos pues podemos ver toda la información del mismo y decir si queremos aceptarlo o no, en este caso nos están pidiendo que le retemos a duelo a un personaje o completemos un desafío de habilidad marcial ya que vemos la recompensa posible en este caso ganaríamos oro provisiones, prestigio y añadiríamos al conde a nuestra lista de patronos que ahora hablaremos también un poco de ello pero también podemos fracasar y en ese aspecto pues podemos ver por aquí que nos acabaría pasando si fracasamos el contrato aquí en otro ejemplo vemos pues que pasaría si fracasamos un contrato en este caso pues en este perderíamos un poquito de prestigio un poquito de opinión y nos hablan un poquito pues de distintos elementos que pueden implicar un contrato ¿no? que no viajemos otros que viajemos un montón por el mapa otros que hagamos un pequeño tour por el reino de un personaje otros van a ser una cadena de eventos otros van a tener sus propias mini decisiones es decir, van a haber un montón de opciones y algo que me gusta mucho de este diario de desarrollo es ver como han hilado un montón de elementos del juego como los tours o las giras o distintas mecánicas que conocemos dentro del juego aquí nos presentan a Sirin de Kashmir de Kashmir es un personaje una aventurera y nos van a dar varios ejemplos de contratos así que vamos a seguir un poquito su vida ¿no? en este caso por ejemplo tenemos aquí un contrato de complots los complots recordad que han sido reworkeados que esto a mi se me olvida con mucha frecuencia y hablaremos de ellos en otro diario de desarrollo en este caso pues por ejemplo nos están pidiendo que ayudemos a levantar un edificio y nos pagan dinero para que lo hagamos ¿no? y es un contrato que requiere un complot de administración estamos viendo por aquí y vemos pues distintas opciones que tenemos al respecto ¿no? arquitectura amateur pero por ejemplo pues para que veáis que esto de ser aventureros pues nos da lugar un montón de situaciones distintas ¿no? en este caso vemos aquí la nueva interfaz de los complots que tampoco me he querido rayar mucho e intentar diluciar que significa pero básicamente los complots ahora nos han dicho que se pueden ejecutar en cualquier momento y como veis pues hay distintos agentes con tareas concretas para realizarlos ¿no? y tenemos también como una serie de gastos de secretos o no sé qué historia por aquí pero bueno nos hablarán de esto más tarde aquí nos dicen nos hablarán de este nuevo sistema de complots en el futuro y bueno pues aquí pues vemos como hay una cadena de eventos relacionada con con este con este complot ¿no? de conseguir construir un edificio al parecer pues para obtenerlo de forma más rápida y mola también mucho que mira ventajas ¿no? estamos gastando y ventajas y mola también mucho pues que no sean simplemente complots administrativos de lo típico de tratar de asesinar a alguien etcétera y aquí en este caso pues hemos completado con éxito el complot de arquitectura y conseguimos pues ese dinero opinión prestigio conseguimos que la tía que nos ha contratado perdón el tipo que nos ha contratado se uniría a nuestra lista de patronos por lo tanto podremos hablemos de ello ahora en adelante pero podremos contar con ellos más a menudo para conseguirnos más contratos ¿no? aquí hay más contratos relacionados con con eventos ¿vale? y este por ejemplo pues nos hablan de viajar a la a la propiedad de un varón y completar un desafío ahí y fijaros aquí como varía la recompensa si la completamos con mayor éxito ¿no? obtendríamos el doble de opinión un poquito más de bueno el prestigio justamente no pero un poquito más de provisiones y conseguiríamos un anzuelo débil con la persona que nos ha dado el contrato y esos anzuelos podremos utilizarlos pues para obtener mayores ventajas de nuestros de los personajes que tienen territorio que ahora podremos que hay nuevas interacciones también diplomáticas con ellos que iremos viendo ¿no? y aquí por ejemplo pues prueba hacer este contrato por aquí y básicamente pues ponemos distintas opciones hay un montón de formas de resolverlos y hemos terminado con 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 éxito este complot este no ha tenido que ver con un complot en realidad este ha sido más a través de eventos pero bueno ha estado ahí chulo ¿no? ahora vamos a un nuevo tipo de eventos perdón de contratos que son los contratos de viaje que nos piden viajar aquí en este caso Navib nos pide que le escoltemos es un persona que nos está pidiendo que le escoltemos de una provincia a otra y estamos viendo ahí pues como nos pagará dinero no es mucho dinero pero bueno solo nos pide trabajar y bueno las recompensas pues ya veis ahí que es un prestigio tenemos distintos eventos nos tenemos que mover por una serie de provincias como veis las mecánicas de viaje son las mismas que ya conocemos vale y le acabamos llevando con éxito a un sitio o sea que está bien en ese aspecto obtenemos ese tipo de recompensa aquí estamos viendo también otro tipo de contratos dice que se había quedado sin contratos y se mueve a la zona de Persia de Tabaristán y tal pues para obtener nuevos contratos y hay contratos que nos piden pues actuar como de consejeros lo que con nuestras habilidades pues echemos una mano aquí por ejemplo lucha contra la corrupción para subir el control de una provincia y por supuesto también nosotros como personajes con tierras podremos optar por contratar mercenarios o contratar aventureros para que nos echen una mano con distintas tareas aquí estamos luchando contra la corrupción y fijaros aquí para ayudar al mariscal vemos que hay condados que nos pueden apoyar a nosotros y condados que pueden apoyar al mariscal o sea que parece que hay como nuevas mecánicas un poco por ahí también vale y hay un montón de elementos para ir siguiendo todo lo que está todo lo que está sucediendo contratos de mercenarios pues esto básicamente que recluta nuestro ejército para que nos vayamos a dar de guantazos por ahí y creo que estamos en Polonia y aquí podemos obtener oro y piedad de nuestra contribución en la guerra según como de bien libremos la guerra y aquí estamos por ejemplo con la espada y un parche la tía no le ha ido muy bien ha tenido el tifus si no me equivoco que contaban por el diario desarrollo y aquí fijaros que la guerra pues pinta bastante mal tenemos menos tropas y están asediando una provincia bastante importante pero no hay problema parece que consigue ganar con éxito la batalla ahí tenemos la victoria y luego tienen que ir a aplastarle y finalmente creo que acaban ganando la guerra aquí con estas batallas obviamente nuestras tropas mercenarios que habremos conseguido mediante desarrollar nuestro campamento nuestras tropas mercenarias pues acaban siendo mejores que las tropas las tropas estándar no del resto de de tropas perdón que nuestras tropas profesionales son mejores que las tropas estándar del resto de de personajes si las hemos entrenado y tenemos la formación los edificios etc una nueva mecánica que tenemos también como aventureros es el listado de patrones es básicamente gente para la que ya hemos completado algún tipo de contrato y que básicamente sabe que ya tenemos somos gente confiable somos gente con la que pueden contar otra vez en el futuro así que en ese aspecto pues tenemos un listado de personas con las que ya habremos jugado y que y que como digo podremos volver a tratar con ellos incluso podemos presionarlos para conseguir algún tipo de favor por ejemplo pues que ese magnánimo gobernante por el que hemos librado una guerra pues nos concediera la mano de su hija pues eso lo vamos a poder hacer otro tipo de contratos no son tan bien agradecidos son los contratos criminales para poder llevar nuestra vida de crímenes y aquí tenemos incluso un nuevo estilo de vida en este caso son cosas que pueden incluir pues mentir falsear robar secuestrar asesinar todo ese tipo de cosas estos son los contratos de criminales en este caso estamos viendo aquí por ejemplo un contrato que nos pide que metamos una emboscada a unos viajeros y ganaríamos el rasgo de Galus Bait he buscado un poquito que se nivelca a Galus Bait y lo que dice es que le espera a la orca o sea que creo que representa bastante bien en que va a consistir este estilo de vida pues fijaros quemarle la propiedad a alguien podemos conseguir provisiones podemos conseguir dinero podemos conseguir opinión todo esto hay que realizarlo no van a ser simplemente eventos y aquí estamos viendo el nuevo rasgo de estilo de vida de Galus Bait de este tipo que le espera a la orca y vemos distintos el bandido el triquiñuelas el truján el ladrón el poacher yo creo que es como como un tío que va encubierto intenta conseguir favores de una facción para otra el marauder pues que sería un tipo que va absolutamente desbocado liando la parda con el archa o sea que este va a ser otro estilo de partida que vamos a poder hacer es coger nuestra banda de vikingos y dedicarnos a sembrar el caos y la destrucción por Europa algo que no me ha gustado tanto sinceramente es la posibilidad de una vez hayamos sido muy 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 malos el hecho de poder pedir perdón por nuestros crímenes y dice no por un precio te van a perdonar los crímenes tenemos una nueva decisión aquí lo estamos viendo que es esta decisión de de wipe slate es como empezar de cero y fijaros echar peligros a la mar por ejemplo pues por 175 de oro y 150 de prestigio nos ganaríamos el perdón me ha parecido un poco bestia la verdad y creo que no tiene del todo no tiene no tiene mucho sentido no dice hasta el más malo de los criminales puede ser perdonado si tienes suficiente dinero no para comprar esa buena fe eso no me ha gustado mucho sinceramente en plan de que te puedas deshacer de limpiar tus crímenes con tanta facilidad y más viniendo del mundial de cruiser kings 3 en el que cosas como asesinar a una familia entera en una boda por ejemplo o en un banquete tendría que ser lo equivalente a tirar una bomba atómica en este juego o el hecho de que tú seas un pecador pues que te hay su repercusión en plan te baja el nivel de fe la gente se enfada contigo etc que es lógico y caes peor a todo el mundo pero que aquí yo que sé te puedas haber puedas haber masacrado yo que sé a centenares de personajes y pagáis algo dinero y pierdas prestigio y ya está no sé lo he visto un poco un poco loco se lo he dicho también a los desarrolladores por el discord o sea que no sé qué pensarán respecto de esto o si esto llegara tal cual a la versión final del juego pero la verdad que eso es lo que menos me ha llamado la atención ahora vamos a hablar un poquito del tema de las provisiones como acumulamos provisiones como las gastamos etc básicamente en nuestro campamento vamos a tener una serie de provisiones acumuladas en este caso lo estamos viendo ahí arriba a la derecha representado con esa manzana y esta imagen nos dice como de lejos podemos viajar hasta que nos quedamos sin provisiones llega un punto en el que nos empezamos a comer a los perros o algo en plan del hambre que empieza a haber obviamente no han querido simular un sistema de provisiones súper complejo ni han querido que se utilice el sistema de suministros porque eso implicaría tener que equilibrar una mecánica marcial una mecánica de la guerra como es el tema del límite de suministros con estos suministros de los campamentos y en este aspecto pues básicamente si estamos quietos en nuestro campamento sin hacer nada vamos a acumular poco a poco comida porque eso representa pues que estamos utilizando la caza local que estamos básicamente quietos sin gastar mucha comida y vamos a ir acumulando pero la gran cantidad de comida la consiguiremos por supuesto mediante hacer contratos y sobre todo gastaremos comida a la hora de movernos aquí vemos por ejemplo lo que nos costaría movernos de una provincia a otra debido al terreno pues cuál es el coste en total y cómo se va desglosando como el hecho de movernos por una colina es un poco más caro el hecho de movernos por una montaña es bastante más caro el hecho de movernos por un bosque o por una tierra de granjas es incluso bastante barato entonces tendremos que ir vigilando un poquito por donde nos vamos a mover también por supuesto en función de los hombres de armas que tenemos y las tropas que tenemos pues también va a variar ese coste dice que los elefantes pues van a ser una locura lo que consuman o estamos viendo aquí el resto de tropas los caballos también consumen bastante o sea que hay que tener mucho cuidado con eso por supuesto en nuestro campamento tenemos edificios para lidiar con el tema de los suministros en este caso vemos este tren de suministros que aumenta nuestra capacidad de suministros de un 40% aumenta también nuestra capacidad de provisiones de suministros como digo hay que encontrar una palabra para cada cosa y vemos la velocidad de movimiento también a la hora de viajar y el tamaño de nuestros regimientos podemos acoger a más gente en nuestro campamento dice que por ejemplo una vez cuando nos quedemos en cero provisiones o conforme nos vayamos quedando con menos provisiones nos van a empezar a aparecer eventos negativos o sea que tenemos que tener mucho mucho cuidado con eso y que nunca 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 viajemos si no tenemos provisiones conseguiremos provisiones nos dice de contratos mediante actividades de caza hay una nueva decisión de la que hablaremos más tarde que se llama meternos a meternos por los bosques hay nuevos eventos y otra decisión nueva que se llama visita del asentamiento que nos hablarán de ella en la semana que viene ahora nos hablan un poquito más en profundidad de los campamentos dice que por supuesto son parecidos a los estados a las haciendas familiares pero tenemos menos espacio de construcción eso sí si cambiamos el edificio que está construido nos devuelven parte de lo que nos ha costado construirlo o incluso si nos establecemos una provincia nos van a devolver parte de los gastos que nos haya costado hacer el edificio hay un montón de edificios disponibles y vamos a ver varios de ellos por ejemplo tenemos estos herbolistas con conocimiento que nos desbloquea el jefe de bueno creo que esto es como exploración del bosque o algo así los complots de asesinato ganan un agente de envenenado de veneno gratis ponemos un poco más de dinero ponemos un poquito más de provisiones tenemos las cervecerías móviles muy importante nos desbloquea también un nuevo oficial los oficiales pues son un poco los puestos de la corte más oprimen de la gente de la corte más resistencia cada peste recordad que otra cosa que vamos a poder hacer por ejemplo es que si tenemos una enfermedad en un condado pues movernos a otro que llevamos la casa a cuestas como unos buenos caracoles podremos especializar nuestros campamentos y podremos ir moviendo un poquito nuestro tipo de edificio si así lo queremos aquí vemos otros por ejemplo el corpus de referencia algo de resistencia a la bueno un poquito de mejoras de salud y ganamos más aprendizaje tenemos las herramientas del morticiano que ojito ganamos oro de nuestras victorias en batalla y de cualquier batalla que termine en el condado en el que está nuestro campamento ganamos temor natural y más peligro de las de las plagas o sea que básicamente aquí nos ponemos como a a vender los los cuerpos o algo así tío un poco un poco tenebroso otra mecánica que nos presentan es esta que es un poco la actitud de nuestro campamento vale o sea no es súper profundo estos son unos modificadores menores pero esto es básicamente nuestro campamento de nuestros seguidores quien está a favor nuestro quien está en contra y quien está como que no tiene mucho mucha opinión no y en este aspecto pues según como esté nuestro campamento según en cual de las de los tres tiers sea la mayoría pues tendremos unos unos ligeros bonificadores no creo que nos hablan ahora de ellos por ejemplo si la mayoría nos está apoyando pues nuestros complots serán más rápidos y nos dejarían un poco más duro y en cambio pues si la mayoría de gente está en nuestra contra los complots tomarán más tiempo en resolverse y nuestro objetivo hace un 20% menos de daño o sea que wow hay que tener mucho cuidado con eso otra cosa que ha cambiado para los aventureros son los estilos de vida y esto aquí no os preocupéis porque los estilos de vida básicamente los aventureros son distintos en algunos puntos a los de las personas con tierras pero si en algún momento digamos por ejemplo que tenemos el camino diplomático totalmente desarrollado en el momento en el que consigamos tierras los que son exclusivos de los aventureros se van a transformar en los de los personajes que tienen tierras así que por eso no os preocupéis y aquí nos dan algunos ejemplos de los nuevos en este caso de los diplomáticos tenemos el rasgo de corre conmigo o escápate conmigo más secreto de nuestros complots y podemos hacer que alguien se venga con nosotros aquellos personajes que no sean amantes podrán escaparse con nosotros el teólogo por ejemplo tiene el rasgo de fervoroso que es el primero más opinión del clero y si el campamento está guay con nosotros está en buena actitud con nosotros ahora nos va a dar también ventaja de combate con la fe hostil un 5 de ventaja que puede ser muy 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 interesante si estamos por ejemplo pegándonos de guantazos en las cruzadas por decir un ejemplo tenemos nuevos efectos por ejemplo aquí estamos viendo en este video marcial de supervisor el saqueo y bueno saqueo básicamente finalizar un asedio te recompensa con 20 veces la el valor del edificio como suministros como provisiones el de erudito pues por ejemplo tiene el de inspiraciones la inspiración está en todas partes el rasgo de el rasgo de viajero pues gana experiencia el triple de rápido y los seguidores ocasionalmente pues se volverán inspirados para escribir libros ok el de torturador tiene el rasgo del crimen se hace pagar y fijaros la recompensa de los contratos criminales de oro pasa a ser el doble ok que chulo continuo modificado el de administrador pues vemos lo que nos liga nos permite la opción de viaje de animar una relación ok el teólogo tiene también el misionero vagabundo nos da más piedad mensual por caballero la creación de failaf y el costo de reforma es la mitad de barato y fijaros permite la interacción de intentar convertir con cualquiera de tu dominio bueno cualquiera que esté tu campamento de cualquier personaje que esté en el dominio en el que está tu campamento y te da prestigio cuando consigues utilizar con éxito esta interacción ¿no? si no me equivoco si no tenemos este rasgo de wandering missionary si no tenemos este rasgo no podemos convertir a alguien de nuestro campamento a nuestra religión aquí el de erudito otro que nos presentan llevar la tradición a donde pertenece el costo de reclutamiento de hombres de armas es más barato el rasgo de viajero gana la experiencia más rápido y podemos reclutar hombres de armas culturales de donde estemos localizados que chulo tío es decir que si por ejemplo estamos en el norte de África podremos sacar camellos si tenemos este rasgo si estamos en España podremos sacar esos caballeros especiales si estamos en en Italia podemos sacar a los a los mercenarios aquellos de élite si no me equivoco mola 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 tío hay cosas muy muy chulas que guay tío se lo han se lo han pensado muy chulo ¿no? en fin pues bueno aquí otros cambios que nos van presentando por ejemplo hay cosas que han cambiado de nombre para tener más inmersión los cortesanos pues ahora se van a se van a referir como seguidores ¿no? y las posiciones de la corte son oficiales del campamento de esto nos hablarán más la semana que viene luego hay nuevas actividades y por supuesto la gran mayoría de actividades no vamos a tenerlas disponibles no vamos a poder hacer grandes actividades como grandes bodas etcétera ¿no? de hecho va a ser muy complicado que alguien quiera que algún noble quiera casar a sus hijos con gente que no quiere tierras o sea que eso va a ser un poquito complicado tenemos una nueva una en el nuevo estilo en el estilo de la aventura hay un nuevo rasgo que nos permite pedir fiestas torneos a personajes a los que tengamos buena relación con ellos para los que hayamos trabajado y hay cosas que podemos hacer ¿no? por ejemplo como irnos de caza aunque tenemos que conseguir permiso del gobernante local si no estaremos haciendo poaching ¿no? estaremos infligiendo la ley y caza nos da recompensas también podemos hacer peregrinajes si tenemos peregrinajes si visitas a la universidad si tenemos el DLC de Warsan Wardens para las visitas a la universidad porque es el DLC que lo he recordado que lo desbloqueaba ¿no? que por cierto nuestro personaje va a poder moverse va a poder viajar sin necesidad de que se mueva el campamento que eso igual no lo he mencionado pero por ejemplo si te invitan a una boda o a un torneo vas a poder ir aunque sin necesidad de mover el campamento ¿no? no sé si se te bloqueará la posibilidad de mover el campamento mientras tú no estás pero bueno puedes hacer también una nueva actividad que se llama hacer una reunión de campamento que puedes perder estrés con ella ganar opinión de tus ganar opinión de tus seguidores reclutar nuevos seguidores ganar artefactos conseguir nuevos contratos pues ganar nuevos puntos de habilidad provisiones y perder estrés no es muy caro de momento o sea que mola bastante y más edificios que podemos ver por aquí pues un santuario portátil que nos da más piedad y opinión de la gente de la misma fe y nos desbloquea al sacerdote del campamento tenemos a los escribas reales leales perdón no reales sería redundante ¿no? que nos da más recompensas de los contratos de aprendizaje y más aprendizaje por nivel de fama o sea lo que me flipa sobre todo de este nuevo estilo de juego del de los aventureros es que me da la sensación de que han pensado en los 5 estilos de juego principales que son por supuesto administrativo diplomático intriga erudición y diplomático y marcial y marcial bueno no sé si se me olvidó alguno pero bueno los 5 que vas a tener estilos de juego y opciones para cada uno de ellos tío eso mola mucho o sea que el aventurero no necesariamente va a ser un mega ejército de mercenarios no van a ser la compañía dorada no tienen por qué ser la compañía dorada yendo a darse guantazos por ahí y ganando riquezas ¿no? que es una historia de vida que vamos a poder hacer y que seguro que está guapo pero que no todo va a ser eso ¿no? y eso mola mucho en fin ¿qué va a pasar con el futuro cuando se muera nuestro personaje? pues básicamente podemos nombrar a un personaje de nuestro seguimiento de nuestros seguidores como sucesor y también vamos a poder adoptar a un sucesor ¿vale? o sea si no tenemos nadie que sea apto podemos designar un heredero y adoptar a un personaje como sucesor pasaría a ser de nuestra dinastía pero crearía una nueva casa y bueno pues básicamente lo lo habitual es que no vayamos a ser como una dinastía ¿no? o sea sino que vamos a ir saltando entre distintos entre distintos personajes ¿no? luego el rol de la esposa lo lleva un poco el que se llama el segundo de a bordo el segundo en comando no va a ser tan bueno como la esposa o el esposo ¿vale? o sea antes de que se indigne aquí nadie pero bueno básicamente eso como no va no va a tener tanta importancia tu tu cónyuge en este en este estilo de juego pues básicamente el segundo al mando es el que es el que tiene ese esos beneficios ¿no? luego eso como los personajes por lo general los gobernantes no van a casar a sus hijos con con una banda de vagabundos que huelen mal pues salvo que tengas algún tipo de presión con ellos porque hayan hayan sido tus patrones en general pues no vas a tener ningún tipo de de facilidad para casarte por ahí luego vas a tener que intentar conseguir mucho prestigio y eso va a ser un poco el estilo del juego ¿no? por lo general luego tampoco va a querer unirse nadie a tu banda sencillamente vamos a tener que trabajar un poco con eso y tomar distintas interacciones etc en fin chicos esto es todo un poco por este diario de desarrollo como digo es muy 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 bestia muy muy largo y aún así ha sido casi 40 minutos de vid he intentado hacerlo ameno probablemente me ha dejado muchas cosas muchos detalles no me quiero a donde quiero llegar un poco es que llega un momento en el que vamos a jugar mucho con esto en apenas un mes vamos a jugar a tope con esto entonces rollo leer eventos cosas así pues estaría interesante pero sinceramente conocemos el cruiser kings 3 en el sentido de que vamos a ver los eventos 300 veces entonces tampoco merece tanto la pena he intentado que nos demos más o menos idea de cómo va a ser este juego en qué va a consistir jugar y distintas opciones que hay que yo creo que es un poco lo que he tratado de transmitir el diario desarrollo y creo que está muy 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 chulo tío y esto va a revivir el cruiser kings que no tiene sentido en plan creo que estamos ante un pedazo de lc tío ojalá ojalá por favor salga bien tío creo que el peligro corre todo lo que hemos estado viendo aquí pues que haya poca variedad de contratos que en el momento parece que hay distintos contratos al menos que atacar en plan de que siempre estemos viendo los mismos que salten siempre los mismos eventos y luego que no sea muy divertido en sí o que bueno por supuesto si te vas a dedicar a guerrear etcétera pues en el momento en el que te partan la cara una vez o dos pues se te puede acabar la partida fácil pero bueno el riesgo en sí no me parece mal creo que es algo positivo de este estilo de vida lo que me preocupa es que pueda acabar siendo redundante o aburrido es decir en plan vamos a ver lo mismo mil veces que no hay un dlc que viene a final de año ya lo sabéis que está un poco centrado también en estos estilos de vida que se llama wandering novels que yo creo que probablemente refuerce un poco este dlc a nivel de eventos entonces eso puede estar bien sin ningún tipo de duda ¿no? pero bueno de momento suena muy 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 divertido tiene sus riesgos como todo ya sabemos pero bueno 40 minutazos de día de desarrollo chicos cuídaros mucho y nos vemos en el siguiente chao chao chao